Amantes o amigos, las sábanas de testigo, de esto que hacemos tú y yo. Me adueño de ti, de tu forma de ser, andando tus ganas te hago enloquecer. Somos solo amigos por miedo a perder, pero aquí estás de nuevo en otro amanecer. ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más de duda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va de malo con un par de copas. Me llamo a quien te atrante a decir, amigos, si te conozco más de duda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va de malo con un par de copas. Si solamente yo quisiera tenerte, entre mi brazo dándote lo que quieres de mí. Yo quiero tus besos, dame, dame de besos, que sabes que me gustan cuando me los das a mí. Somos uno, soy tu espejo y tú el mío, yo solo confío, que te hace dudar. ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más de duda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va de malo con un par de copas. Me llamo a quien te atrante a decir, amigos, si te conozco más de duda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va de malo con un par de copas. Me llamo a quien te atrante a la boca. No olvides desde ayer, decepciones pasadas, es que tengo miedo a perder. No sé, si fueron las promesas que no completaron, las palabras, los sueños que te vien pastando. Y ahora tengo yo que liar, que ni lo puedas confiar. Como yo en ti, sigo esperando que te decida, para hacerte feliz, feliz. Me adueño de ti, de tu forma de ser, calmando tus ganas te hago enloquecer. Somos solo amigos por miedo a perder, pero aquí estás de nuevo en otro amanecer. ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más de duda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va de malo con un par de copas. Me llamo a quien te atrante a la boca. ¿Quién dijo amigos? Si te conozco más de duda que con ropa, si me saludas con besitos en la boca, si se te va de malo con un par de copas. Me llamo a quien te atrante a ropa. Si solamente yo quisiera atenderte, entre mi brazo dándote lo que quieres de mí. Yo quiero tus besos, dame, dame de besos, que sabes que me gustan cuando me los das a mí. No, no soy cance, no soy cance. No, no soy cance. Que te atrante, a mí. Yo quiero que me... Te atrante. No, no pa' la noche y te lo abro a la invitó. Tantas cosas que no te llegué a decir que si no,